wiii maki chequea que acaben mis gotitas para llorar de toby estan bien lindas estan todas borrosas pero se ve mejor en la vialga te las enseño el lunes chequea toby que es lindo ok toby y lo pegue todo mal con tape ahi no se ve pero esta bien mal pegado y el chapstick aqui esta chapstick esta es mano derecha pero no se ve esta bien rando y ahi dice chapstick pero tampoco se nota y paja 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 esta bien gai y chequeale esta todo blanco que parece un tubo de medicina le estan acabando las baterias tengo que ir a cargar y ya chequea la computadora voy a ir a youtube ok estoy hype vamos a entrar a tu país de lo multi osea yo voy antes de que se caen las baterias y ahi estoy entrando a mi cuenta para poder entrar porque me da mas perece gustarlo ahi esta ahi esta chequealo ok es joy y y es joy ok y es mi trauma esta estres y trauma es lo que sea vamos a ver si viene videos nuevos si viene videos nuevos el ultimo es el set de 9 ok ya lo vi y tu tienes que verlo tienes que verlo que me hablas si es gabi vamos a ver que nos dice gabi ok desde aqui nos da la estupida cámara de maga calidad en fin tchau guai velo pronto y